La tradicional marcha de los días jueves de las Madres de Plaza de Mayo, hoy cargada de un particular simbolismo dado la proximidad del Día de la Madre. Y una novedad para simbolizar la desaparición, las fotografías de los desaparecidos hambriadas. En este caso la columna avanzando por calle corriente. En este momento la avenida 9 de julio cortada por el personal policial a los efectos de permitir sin interrupciones el paso de las Madres. Las fotos con la identificación correspondiente y la fecha de desaparición. Cada Madre identificada como ha ocurrido en los últimos años con el pañuelo blanco y el bordado correspondiente. Una grise inclemente, tarde de lluvia pone el marco a esta marcha, reiteramos, hoy con un motivo especial. El saludo a las Madres, interpretado en este caso con papelitos blancos que caen desde los edificios. Un día muy poco propicio no acompaña para nada a la expresión, no si se quiere, de la revista, de una sensación muy cargada de tristeza. Como todos los jueves puntualmente en la media tarde, el arribo de las Madres, en este caso a Plaza de Mayo. Por unos minutos se ha hecho el silencio aquí en Plaza de Mayo, mientras las Madres cumplen el rito que semana a semana se repite desde hace años, la ronda a la pirámide en fila. Un grupo de Madres venidas de Uruguay para expresar su solidaridad. Las Madres de Uruguayos Desaparecidas. Señora Ebe de Bonafini, ¿cómo vive una Madre, las Madres de Plaza de Mayo, en la proximidad del Día de la Madre, sobre todo en el año 80? Bueno, nuestro movimiento es un movimiento que nació a partir del dolor y continúa con dolor. Pero a la vez es un movimiento esperanzado, es un movimiento de esperanza, es un movimiento de vida, de defensa de la vida. Por lo tanto, a pesar de que no estamos en presencia con nuestros hijos, los llevamos permanentemente a nuestro corazón, los sentimos presentes cuando estamos en la plaza, los sentimos presentes en todos los momentos que hacemos cosas. Y entonces, en este día, en esta semana de la Madre, vivimos con el dolor, pero también con la esperanza, porque consideramos que sin esperanza no hay futuro. ¿Esta esperanza ha crecido a medida que se acerca la fecha electoral? ¿Tienen ustedes expectativas en el futuro gobierno o son medidas? Nosotros tenemos esperanzas en el pueblo.